Leo tu mirada Pero tus palabras nuban mi razón Veo la distancia, ella no me alcanza Y odio esta ambición Cuando el silencio nos gana Sin preguntar No hay melodías eternas Sin desconcierto Lejos en el tiempo Ya no hay distancias Tu imagen vuelve a brillar Junto a mi en la ciudad Dios que se acercan Miedos que se alejan Con una canción Nada era imposible Y ahora lo ves Al rendirme a pos Tantos momentos vividos En soledad Todo lo que necesito Es tu presencia Letos en el tiempo Ya no hay distancias Tu imagen vuelve a brillar Junto a mi en la ciudad Cuando el silencio nos gana Sin preguntar Sin preguntar Todo lo que necesito Es tu presencia Lentos en el tiempo Lentos en el tiempo Ya no hay distancias Si al final Tu imagen vuelve a brillar Junto a mi en la ciudad Dios que no hay distancias No hay distancias No hay distancias Algunos en el tiempo Cualidad Con un El El